Cuando tan solo faltan unos días, telespectadores, para que llegue la festividad de Todos los Santos, los trabajadores municipales de Quintana de la Serena se afanan durante toda la jornada laboral para que esté todo ya acondicionado y preparado para esos días que, como les digo, ya se acercan. De momento, las previsiones meteorológicas no anuncian lluvia, pero sí, bueno, pues nuboso, dado que ya estaremos a primeros de noviembre y normalmente para esa época ya es lo que toca, frío y agua. Esperemos que no llueva, al menos, aunque haga frío. Y bueno, pues estamos en compañía de uno de esos trabajadores municipales, él es Gabriel Valor. Hola, muy buenos días, Gabriel. Buenos días. Bueno, ¿cuántos trabajadores estáis aquí del ayuntamiento? En el momento estamos tres, hemos estado cuatro, pero otros se lo han llevado para hacer una zanja y me quedo yo solo aquí de maestro y dos peones. ¿Quiénes son los compañeros? Pues está Cristian y está Vicente, a la larga. ¿Qué trabajos son los que os ocupan en estos días, ya cuando queda muy poquito para Todos los Santos, Gabriel? Nada es terminar los nichos y poco más, cogerlo de agua, lucirlo y fuera preparado para el servicio. El año pasado, cuando vinimos también por estas fechas, estaban haciendo aquellos nichos que estamos viendo allí. ¿Cuántos se hicieron? Que hablábamos con el amigo Platini y nos lo contaba, pero recuerdanos, ¿cuántos se hicieron? Esto, cada plataforma son de 24 a una cara y 24 a otra. En total son 48 nichos. ¿48 cada bloque? Sí, sí. ¿Y los que estáis construyendo vosotros ahora también 48? Sí, sí, ya les digo, 24 a este lado y otros 24 a aquel lado, son 48. ¿Desde qué hora estáis aquí, Gabriel? Aquí empezamos a las 8 de mañana hasta las 2 y media. Bueno, ¿y se va adelantando dado que tenemos buen tiempo? Se va adelantando. Esto estaba previsto para haberlo terminado el Día de los Santos, pero hemos faltado aquí una semana y media, que es la que nos está haciendo para los Santos, para haberlo cogido de agua. ¿Habéis faltado porque habéis estado en otra obra? Hemos estado, efectivamente, hemos estado en otro sitio y no se ha podido estar aquí. Y luego también con el Aguilla, pues no ha habido porque los lucidos los hechas y como se le da a llover, te salpica el lucido y te lo queda picado. Porque estos trabajos municipales, perdón, Gabriel, son así, cuando se os va necesitando, se os llama para un sitio o para otro. Exactamente. Cuando haces falta en un sitio, no hay personas y te mueven de un lado a otro. Vosotros que estáis aquí todo el día, ¿se va viendo ya el movimiento de la gente que viene a limpiar nichos y panteones, Gabriel? Sí, a partir ya del lunes pasado ya se va viendo aquí gente venir por las mañanas, porque así en los horarios que estamos nosotros se ven gente venir a limpiar y a poner flores, en fin. ¿Ya vienen también trayendo flores? Sí, vienen algunas que otras, sí, sí. ¿A qué hora viene la gente ya? Pues sobre las nueve o nueve y algo, por la mañana viene y algunas vienen retocando, en fin, limpiando y haciendo sus cosas. Este año más fácil, bueno, cada uno sabe perfectamente dónde está enterrado su familiar, pero bueno, el año pasado ya se dividió el cementerio en calles. Sí, claro, están puestos ahí en el patio principal y luego la calle La Encina, la calle del otro, que no lo he leído bien, vamos, que está bien edificado y cada persona pues sabe dónde está su difunto. No sé si este es un trabajo que os cuesta un poquito más hacer que otros, con más respeto, ¿cómo lo lleváis? Yo, simplemente para mí me da igual, esto que es otra cosa, yo me adapto a cualquier cosa. Dado que es un trabajo un poquito a lo mejor más respetuoso, te digo. Hay a veces que según la zona que te caiga, el tiempo, si hace mucha calor cuando te caiga a una persona, pues hombre, no es a gusto a la semana exacto, pero hay que hacerlo y ya está, y no puedes pensar en lo que hay porque si no es peor. Bueno, después de Los Santos también tendréis que estar aquí, ¿pero algún trabajo más? De momento nosotros es terminar esto y lo otro, ya te he dicho, lo que queda ahí va a ser para Panteón, habrá que limpiarlo, quedarlo todo limpio y hasta que se vuelva a hacer el otro cementerio al lado. Ya, dado que ya queda muy poquito para Los Santos, Gabriel, ¿cuál es el horario de apertura y de cierre de nuestro cementerio? ¿A qué hora se abre? Abrir se abre pues a las 8 de la mañana y cerrar, ya no sé yo, el que está aquí a cargo es el que viene a cerrar por la noche. Pero para las 8 de la mañana ya está. Sí, sí, para las 8, antes de las 8 está abierto, sí, sí, porque nosotros empezamos a las 8 y para cuando venimos ya está la puerta abierta, o sea que luego ya cerrar, no sé yo, a la hora que él tendrá. Y normalmente imagino que la gente que viene a hacer el trabajo de limpieza de nichos y panteones se trae sus propios productos de casa, pero ¿qué utensilis o qué materiales hay aquí a disposición de los vecinos? Pues aquí tienes mismamente, tienes cogedores, tienes cepillos, tienes una manguera puesta ahí con agua para que toda persona, un cubo hay también por ahí para que le hagas barta, que lo cojas y luego por otras lo traen de casa y se lo lleven, lo traen y en fin. Y ahora que estáis vosotros aquí hay gente que echa mano de vosotros para que le ayudéis a algo, digo, cosa de escalera o algo. Siempre viene alguna que ahora como se llegan los días esto, que si tengo un bujerito aquí, si no te importa echarme, taparme esta piterilla, en fin. Ahí le tuve yo que tapar una que le tenía una grieta que le cabía la mano y se lo he tenido que tapar como una capa. No, si importa, claro. Y a mí no me importa que me hagas así, o sea que eso es lo que hay. Bueno, estamos viendo a ver si mi compañera puede acercar aquí a la parte esta donde estáis construyendo los nichos. Ya al lado izquierdo ya ha construido los otros 48, como decíamos el año pasado, y ya de ahí para adelante ya no se va a poder construir más. No, 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 vamos, yo lo he preguntado, se lo he dicho personalmente a Antonio Tena, digo, pues aquí todavía se podía hacer. Y me ha dicho que no, que eso ya hay que dejarlo para panteones, porque la persona que quiera, en vez de nicho, quiere panteón, pues hay que dejarle terreno para... Terreno ya no se puede tocar, entonces. No se puede tocar, según me ha dicho Antonio, no lo sé. Y has escuchado tú para dónde se abrirá entonces el cementerio. Ahí donde justamente está el pozo, ahí se va a romper la pared esa para comunicarse con el nuevo que se haga. O sea que continuaría hacia allí. Exacto. Bueno, Gabriel, pues vamos a ver si encontramos aquí al compañero de la iluminación, no sé si ha estado por aquí, ¿no o no? De momento no, yo aquí ha estado mi sobrino y decía que iban a venir, pero de momento aquí no. Vamos a ver si los podemos encontrar por aquí, hablamos un ratito también con ellos a ver qué trabajo de iluminación están haciendo. Muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, venga, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. 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 Gracias.